Amigos, acabo de cometer el fail más grande de mi canal. Llevo más de media hora jugando el hack de Alien of Zelda Masters of Time y se me olvidó picarle a grabar gameplay. ¡Hijo de pu...! Ok amigos, una disculpa, una enorme disculpa, pero ya no van a poder ver lo que sucede antes de llegar a esto que este es el templo del bosque, pero les voy a hacer un resumen muy rápido de lo que viví en esa media hora de gameplay que ahora ni nadie podrá ver porque ya se perdió, se perdió. No puedo regresar el tiempo para que la partida empiece justo antes de que haya empezado ese gameplay y como no grabé, no se grabó nada del progreso que hice y en fin, aquí les va el resumen rápido de lo que hice en esa media hora que chingada madre no grabé. Ok señores, la cosa está así. Primero fuimos a Avelotown, que es el lugar al que teníamos que ir después de haber pasado el templo de la agilidad. En Avelotown conocimos a algunos aldeanos que nos dijeron que si queríamos encontrar más información acerca de la profecía del Master of Time, teníamos que ir al castillo y por ende a la biblioteca del castillo. Terminamos yendo al castillo de Avelotown y ahí nos encontramos con el rey. El rey que no nos dirigió ninguna puta palabra porque, según él, no éramos lo suficientemente importantes para que nos respondiera. En el castillo de Avelotown encontramos la biblioteca de Avelotown en donde leímos una historia impactante acerca de la leyenda del Master of Time, la cual dice que hubo un tiempo en donde Avelotown estuvo completamente sumergida en la obscuridad y por ende estaba llena hasta la chingada de monstruos. Los pobladores de Avelotown estaban rece y rece a los dioses para que les mandara una solución. En ese entonces llegó un héroe acompañado de un hada que era muy habilidoso. El héroe acabó con la oscuridad y con los monstruos sin importar lo peligrosos que fuesen. Esa es la leyenda del Master of Time. Y según esto, para poder recrear la leyenda o la profecía del Master of Time, tenemos que reunir los medallones que el antiguo héroe y su hada utilizaron para acabar con la oscuridad y por ende con los monstruos que estaban agonizando a Avelotown. Uno de los medallones se encontraba en el bosque, de acuerdo a lo que nos dijo la historia. Nos dirigimos al bosque. En el bosque nos encontramos un montón de peligros como un montón de decubabas y un montón de estos monstruitos que giran y nada más están gire y gire y les tienes que pegar con el escudo. En fin, un montón de esos monstruitos. En ese bosque también nos encontramos a un Skull Kid, el cual nos dijo directamente que teníamos que ayudar a sus amigos, que se los había llevado un ogro llamado Patricio. Ustedes no lo vieron porque ese gameplay no se grabó, pero ahí me cagué de la risa porque inmediatamente pensé en Patricio de Bob Esponca. Ese ogro, según lo que nos dijo Skull Kid, había secuestrado a sus amigos y los tenía encarcelados en el templo del bosque. El Skull Kid también nos dijo que era un Kokiri muerto que quería ayudar a sus amigos que todavía estaban con vida. El Skull Kid también nos enseñó una canción, la cual podemos usar para entrar en el templo del bosque y así continúa este maldito gameplay. Maldita sea, perdónenme amigos, no le piqué a grabar, soy el mayor retrasado del universo, no voy a volver a pasar. Ok, entra gameplay. Ok, y eso nos deja aquí en el templo del bosque. Skull Kid me dijo que tengo un minuto para encontrar algunas rupias plateadas y me va a dar una especie de magia. La verdad es que no sé... Ah, mira, aquí hay una, aquí hay una, ok. Se supone que tengo que llevarle las rupias plateadas. Pero no sé en dónde podrían estar las otras. A ver, ¿qué hay en la puerta número uno, señor Aguilera? ¡Wow! ¿Un minuto para qué? ¿Un minuto para qué? ¿Un minuto para qué? ¿Para qué el minuto? ¿Tengo que matar a todos? Eso parece. Eso parece. Eso parece. No debería estar usando tanta magia. Creo que tengo que matar a todos, ¿eh? En este minuto. ¿Ahí hay otra? Ok. Escucho una escúltula, pero no la veo. No, no, no. Un reded, no, un reded, no, un reded, no, un reded, no. Me va a limitar muchísimo el tiempo. A ver. Me falta una. Está ahí, está ahí, güey. Está ahí, está ahí. Dios. Ya está, ya está. Ok, tenía que matar a todos los enemigos. Tenía que matar a todos los enemigos. Qué extraño este, ¿no? Es como una cúpula. ¿What? ¿Y cómo puedo salir? Ah, ok. Vale. Vamos a ver qué hay en la puerta. Es muy... Este reto fue muy extraño. O sea, tenía que prácticamente matar a todos en menos de un minuto. O sea, ¿esto va de retos? ¿Esto va de retos? ¿What the fuck? Ok. Ok, eso da más miedo que cualquier reded, güey. ¿What the fuck? Ok, tengo miedo. Ok, 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 ok. Tengo una idea, tengo una idea. ¿Qué? Ok. Güey, neta, me tardé media hora, güey. Me tardé media hora. Media hora intentando descubrir esto, güey. Le tienes que disparar en el cachete. No mames, y tengo que dejar la caja, ¿eh? Aparte de eso, tengo que dejar la caja aquí, güey. O sea, le tienes que disparar en el cachete, amigos. Le tienes que disparar en el cachete a la persona que está aquí, en este póster. Para que funcione, neta, what the fuck. Ah, no, también funciona en el ojo. Hace rato, te aseguro que le había disparado. Te lo aseguro, güey. Te lo aseguro. Oh, ok, ok. Se quedó ahí, se quedó ahí. Perfecto, perfecto, excelente. Wow. Neta, no, no tienen ni idea de cuánto me tardé intentando descubrir esa tontería, güey. Oh, amigos, tranquilos, tranquilos, güey. Tranquilos, 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 chingado. Está bueno, güey, está bueno. Los voy a trabar aquí, güey. Los voy a trabar aquí, ¿eh? Perros, perros, montoneros. Flawless victory. Ok. Cofresini. Que quiero pensar que es una llave pequeña. Quiero pensar que es una llave pequeña, ¿verdad? Uy, la magia me sirve perfectamente bien. Excelente. Y vamos a ver... ...qué hay aquí adentro. Una llave pequeña. Excelente. La llave pequeña la puedo usar en la habitación principal. En una de las habitaciones que está en la sala principal del templo. Así que vamos para allá. Perfecto, estamos aquí. Justo aquí es donde puedo utilizar la llave pequeña. Así que vamos a ver qué hay detrás de esta puerta. Todavía no encuentro las rupias que me dijo Skull Kid. Estas manos... Estas manos me causan muchísimo problema. O sea... Son muy molestas. A ver, vamos a subir por aquí. Está bien cool que aunque no hay nada detrás de estas lianas, puedes subir. O sea, eso está excelente. Está increíble. A ver, y tenemos aquí otro parkour. Venga, claro que sí. Como lo dije cuando estaba intentando llegar hacia este templo. O sea, este hack no debería llamarse Legend of Zelda Master of Time. Sino Legend of Zelda Master of Parkour, güey. Neta, la cantidad de parkours que hay aquí no tiene nombre, güey. Ok. ¿Otra vez este señor? ¿Tengo que romperlo, tal vez? Esta señora aparece mucho en este templo, ¿eh? Aparece muchas veces. Sí, sí tengo que romperlo. Ok. Se abrió allá. Pero quiero también hacer esto. Y no pasa nada. Solo se prende la antorcha, ¿verdad? Ok. Vale, vale, vale. ¿Aquí fue donde se abrió? Parece ser que sí. Ajá. Ok. Una rupia. Nada importante. Parece que esta mano sí me la tengo que joder. Sí o sí. Vale. Ah, me dejan muchísima magia. Gracias por la magia. Me hace muchísima falta, de verdad. Me gasté demasiada magia intentando resolver el puzzle de la otra habitación. Así que me viene excelente la magia. Un switch. No tengo ni la menor idea de lo que abrió, pero abrió algo. ¿Saben? Es el problema con este tipo de hacks. Que a veces las cosas... Ah, se abrió aquí abajo. Ok. Evidentemente aquí no puedo pasar. Necesito... ¡Uy! Ahí está el jefe. Ahí está el boss ya. Ok. Aquí no puedo pasar. Necesito lo que viene siendo el hookshot. El hawkshot. El gancho, vaya. Pero creo que esto sí lo puedo hacer. No, no puedo. ¿Saben? Me causa mucho conflicto que aunque me dan los... Aunque me dan las... Este... Los decustics. Realmente no los tengo en mi inventario. Ok. Tres antorches prendidas. Y una puerta abierta al fondo de esta habitación. Excelente. Vamos a ver de qué va esta puerta. Ok. No hay nada del lado de aquí. Me da miedo... Me da miedo aventarme. ¿Qué tal si ya no puedo volver a subir? Pero venga, venga. También necesito el gancho, eh. O sea... No hay manera. También necesito el maldito gancho. No puedo pasar por ahí. Uy, uy, uy. No puedo ver, no puedo ver, no puedo ver. No puedo ver que hay abajo del agua. No puedo ver que hay abajo del agua. Así que... Déjame en paz, por favor. Otra vez el problema de Link. Soltándose de las malditas lianas. Pero está bien, está bien. Venga, vamos allá, vamos allá. A ver, vamos por aquí. Hay una puerta cerrada. Me pregunto cómo puedo abrirla. Supongo que tendré que matar a todos los enemigos. A las dos escúltulas. No. No sucedió nada. Voy a saltar aquí. Pues no voy a detener, ¿sabes? No me voy a detener. Simplemente voy a saltar. Tal vez tenga que darle a este men. Me voy a quedar aquí. No, ni con esto, eh. Ah, mira, aquí hay otra escúltula. Vale, vale, vale. ¿Ahora? No. Me falta algo. Algo me está faltando. ¿Será que me falta el enemigo que estaba en el agua? Ok, ok, ok. Salieron, salieron, salieron. Tengo que hacer que esta salga. Tengo que hacer que esta salga. Venga, venga, venga. Sal, sal, sal. Vale, 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 vale. Bien, bien. Y con esto ya debería de poder... No se abre. Ah, ya. Ya se abrió, ya se abrió. Ok. Pensé que no se había abierto. Pero ya se abrió. Excelente. Voy a tomar un par de flechas de aquí. Ah, no, había corazones. Ok. Ah, bueno, sí hay flechas, sí hay flechas. Ok. Acto, vamos a ver qué hay aquí. Tengo miedo. Ok. Justamente esta es la entrada principal del templo. Este es lo principal. Es la sala principal del templo. ¿Vale? Y llegamos al segundo nivel oficialmente. Ok. Estamos en el segundo nivel del templo. Nada ostentoso. Nada, eh, nada fuera de lo común. Es mucho campo abierto, ¿sabes? El templo es inmenso. Pero se siente muy vacío, la verdad. Se siente extremadamente vacío. Como que no hay nada, ¿sabes? Nada más son como que muchas estructuras ahí. A ver, voy a entrar a esta habitación. Voy a romper estas cajas. Nada más para descartar que haya algo. ¡Wow! Ok. Sabía que podía haber algo por aquí. Ah, ok. Vale. Uy, una rupia de 50. ¿Puedo pegarle a este buen? No puedo. Sí puedo, sí puedo. Acércate acá, acércate acá, acércate acá. Por favor. Acércate acá. Acércate más para acá. Más, 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 más. ¿Qué te parece que te acercas un poquito más? Ok, perfecto, perfecto, excelente. Lo abrió. No sé ni cómo le hice, pero lo abrió, güey. No sé ni cómo le hice, pero lo abrió. Lo siento, señor. Quédese ahí, por favor. Supongo que esto será otro parkour. ¿Otro parkour sin más? Sí, 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 es otro parkour. Vale. Perfecto. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Nada por allá. Una puerta por aquí. Y aquí tenemos una puerta en la que me acaban de encerrar. Y dos estalpos. Hijos de su madre. No tengo magia, no tengo nada, güey. No tengo magia y no tengo nada, güey. No mames. Cómo madres, güey. Cómo madres pretenden que lo haga, güey. Cómo madres pretenden que lo haga, güey. Cómo madres pretenden que lo haga, güey. Sin magia, sin Deku Nudes, güey. Cómo, güey. No, güey. No mames. Me quitó un chingo de vida, güey. Uh, ahí está. No mames. No. Jódete, güey. Jódete, jódete. Jódete, güey. No mames. Qué tensión, güey. Qué tensión. Qué tensión. Qué tensión, güey. Qué tensión. Qué tensión. De milagro. No me pegó, güey. A la madre, güey. A la madre. Qué puta tensión, güey. Qué puta tensión, güey. No, güey. No voy a matar al Red Dead, güey. A ver, ¿le puedo disparar flechas, güey? No puedo, güey. No voy a matar al pinche Red Dead, güey. No lo voy a matar con un corazón, güey. No lo voy a matar con un chingado corazón, güey. Tengo que llegar por atrás, güey. ¡Aléjate, aléjate, aléjate, aléjate! Así lo voy a matar, güey. Así lo voy a matar, güey. Así lo voy a matar al cabrón, güey. ¡Aléjate! ¡Uff! No mames, qué cabrón, güey. No, güey. Se pasó de lanza este Hack Room, eh. La neta, está bien complicado, señores. Está bien difícil, neta. No es nada como lo que han visto en Zelda, güey. Neta, esto está fuera. El nivel de dificultad está en otro nivel, güey. Está en otro pinche nivel, güey. Toma dos, me mata esta escultura, ¿no? Perfecto. Ya tengo cinco esculturas. ¡A la madre, güey! No, güey. Pensé que no la libraba, eh. Pensé que esa batalla, neta, no la libraba. En mi mente yo no libré esa batalla, güey. En mi cuerpo peleó solito, güey. Peleó solo esa batalla. Neta, yo no libré esa batalla. Está muy complicado. A ver, vamos a ver qué hay aquí arriba. Ya por fin, güey. Ya por fin, güey. Ok. Hay como una casita. Ok. No puedo agarrar nada porque ya no tengo más espacio en mi bolsa de rupias. Pero, ¡ulala! ¡ULALA! Increíble. ¡Oh! ¡El hookshot! ¡El hookshot! ¡Nice, nice, 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 nice! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Venga. El hookshot. Hookshot. Ahora, ¿qué podemos hacer con el hookshot? Pues un chingo de cosas, güey. Había un chingo de lugares en los que no podía acceder porque no tenía el chingado hookshot, güey. Entonces ya vamos a poder acceder a más lugares con este hookshot. Voy a dejar las rupias ahí. Porque la venta ya no me las puedo llevar, ¿sabes? Aunque quiera llevármelas, no puedo. Empezando por este lugar, mira. Aquí arriba puedo ir. ¿Y qué hay aquí arriba? Una de las rupias de Skull Kid. Entonces tenemos una. Ahí hay otra. Ahí hay otra. Son tres. Ahí hay otra. Cuatro. Abajo hay otra. Cinco. Y me faltaría una, güey. Me faltaría una rupia de Skull Kid para completar todas las que quiere. Ha. Ok. Pero ya tengo el hookshot y eso ya es un avance. Estoy feliz. Estoy contento, güey. Es molesto. Sí, ya sé que es molesto escuchar el sonido de Link muriendo, desangrándose. Pero es lo que hay, señores. Es lo que hay. Lamentablemente no puedo conseguir más corazones. Conseguir corazones en este hack room es complicado, es difícil. Así que ustedes disculparán. Ahora, ¿cómo, cómo coño llego allá arriba? Ah, ¿cómo? A ver. Aquí, aquí está el otro. Para empezar, aquí está el otro. Ah, miren. Se acuerdan de estos lugares. A lo mejor ya puedo subir por aquí. Sí, de hecho. Uy. Pero, ¿sabes qué? Aquí me puedo matar, güey. Aquí me puedo matar a la verga, güey. Ahí está. Ya se agarró. Ya se agarró. Ok. 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 Me puedo matar aquí, ¿sabes? Me puedo matar aquí, güey. Y Link lo sabe, güey. Link sabe que nos podemos matar aquí, güey. Porque nada más tenemos un corazón, güey. Y estamos a punto de morir, güey. ¡Ay, cabrón! Ok. Estamos bien. Aquí está la primera, segunda, tercera, cuarta rupia. Me faltarían dos más. Cuarta rupia. Ok. Aquí está la rupia. Ya la encontré. Estaba un poquito más adelante de donde estaba. De hecho, el mismo camino te va guiando. Ahí está. Ahí está. Dios mío. Dios mío. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ok. Voy a regresar con Skull Kid rápidamente. A ver qué es lo que me tiene que dar. No sé qué podría hacer. No creo que sea la llave del jefe. Realmente no lo creo. Pero vamos a ver qué rayos es. Voy a intentar regresar lo más seguro posible. Lo más seguro y estable posible. Rueda, rueda, rueda. Eso. Ok. A ver. Skull Kid, ¿qué me tienes que dar, hijo? ¿Qué me tienes que dar? ¿Qué es esto? Vamos a ver qué es esto. De verdad, ahorita, fuera broma, me caería muy bien un cuarto de corazón, güey. Me caería perfectamente bien un cuarto de corazón, güey. El viento de Skull Kid. Esta es una magia de teletransporte. Puedes usarla con C y teletransportarte cuando estás en peligro. Te teletransportarás al... Esta es básicamente como una de las magias de Ocarina of Time, pero le cambiaron el nombre. Le cambiaron el nombre nada más. Oh, miren. Aquí podría utilizar el... Miren, aquí es donde les decía que podía utilizar el Hookshot. Vamos a ver para qué puedo utilizarlo. Ok, me puedo agarrar la antorcha, ¿verdad? Dime que me puedo agarrar la antorcha. Sí puedo, sí puedo. Perfecto. Ok. Y aquí hay un cofre ahí. Parkour. Parkour. No, no. ¿Qué hice? Me tenía que agarrar al cofre. Soy imbécil, señores. Soy imbécil. Perdónenme. Soy retrasado. Ok, aquí está el cofre. Ya me agarré al cofre. Así que vamos a ver qué hay aquí. No creo que sea la llave del jefe, porque no era un cofre de la llave del... Olviden lo que dije. Nada tiene sentido en este hack. Nada tiene sentido en este maldito hack, señores. Vamos con el boss. Vamos, que ya quiero terminar este maldito templo. Vamos, vamos, vamos para allá. Vamos para allá. No tengo ni la menor idea de qué es lo que va a ser el boss. Sé que los bosses no son originales. O sea, no son 100% creados por el desarrollador del hack. Simplemente son enemigos de Ocarina of Time. Como que puestos con una temática de boss. Así que vamos a ver. Wow, tengo que estar bien en la orillita, güey. ¡Dios! ¡Están locos! A ver, venga. Vamos a ver de qué va este boss. Tengo miedo, tengo miedo. Ojo, ojo. ¡Ayuda! ¡Ayúdenos! ¿Son los coquiris? ¿Son los coquiris de los que me hablaba Skull Kid? Sí, míralos. Ahí están encerraditos. Ahí están encerraditos. ¡Oh! Tú estás con vida aún. Tu camarada muerto nos pidió que te salváramos. ¿Nuestro camarada muerto? No comprendo. Un pequeño niño con una flauta nos enseñó una canción y nos dijo que era un coquiri muerto. Oh, es un Skull Kid. No es un coquiri muerto. Es una criatura extraña que le gusta mentir. No son malos, solo un poco molestos y débiles. No, estoy sorprendida que él quisiera ayudarnos. Nosotros usualmente tratamos de atraparlos, de todas maneras, o ahuyentarlos. Para ser honesto, estamos aquí para encontrar el medallón, no para salvar sus vidas. Ok. Oh, creo que el medallón está en la siguiente habitación detrás de nosotros. Sálvanos y la abriré para ti. Por favor. Quema la telaraña de escúltula que está detrás de mí para que podamos escapar por ahí. Ok. Ok. Está bien. Dice la hada. Está bien. A ver, tenemos que quemar la telaraña de escúltula. Pero no creo que mi flecha pase o sí. Ah, sí pasó. Sí pasó. Ok. Entonces tenemos que ir simplemente... Ay, a esos vatos les gusta saltar. Tenemos que pasar por aquí. No hay voz. No hay voz. No hay voz aquí. No, no hay un voz. No hay voz. Ahora tienes el medallón del bosque. Gracias. Muchas gracias, señor. Mis camaradas y yo estamos seguros ahora. No hay problema. Con el Hawkshot que encontramos podemos ir a otras áreas. En fin, señores. Hasta aquí voy a dejar este gameplay. Espero que les haya gustado mucho. Que se hayan divertido. Que se hayan entretenido. Una disculpa por ese super fail que tuve al inicio de este video. De verdad. Que me estaba arrancando los cabellos de tan furioso que estaba porque no estaba grabando. Pero bueno. Espero que les haya gustado de verdad. Si es así, recuerden dejar un buen me gusta. Suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les amece cada vez que subo un nuevo video a este canal. Amigos. Sin nada más que decir. Los veo en el próximo capítulo de The Legend of Zelda Masters of Time. Y nos vemos después, amigos. Los quiero mucho. Bye.